Dos ladrones a bordo de una motocicleta llegan al barrio La Costa. En el andén de una vivienda se encontraban dos señoras tal y como se aprecian las imágenes de cámara de seguridad. El ladrón que viene de parrillero se apresura a bajarse de la motocicleta y amenaza con arma blanca a una de ellas hurtándole su celular. Posteriormente, con toda la tranquilidad, se retira del lugar con su cómplice. Esta modalidad de atraco se ha vuelto muy común en Ocaña. La comunidad sigue denunciando la intranquilidad de que se vive en la ciudad, que ni en el andén de la casa las personas se encuentran seguras y el nivel de hurtos de celulares sigue siendo el pan de cada día donde las autoridades no toman medidas para combatirlo.